...artificial pero hecha aprovechando las aguas del río. La verdad es que es precioso, con todas las familias y tal. Tengo aquí a Juan, que es el dueño de una casa rural que se llama Aguas Cebas también. Aguas Cebas, sí. Y que está en Bogón, ¿verdad? Exactamente. Bueno, háblame de la Sierra de las Villas, porque todos conocemos Cazorla, pero no las Villas. Las Villas, es una sierra... Lo más importante es que es una sierra bastante virgen todavía, poco explorada, poco conocida. Lo bonito que tiene es que tiene cantidad de agua, parajes estupendos, con mucho agua, para hacer senderismo, actividades de cualquier tipo. Ya te he dicho, senderismo. ¿Cómo se llama esa cascada que tenéis por ahí? La Cascada de la Osera. Nosotros vamos a recomendar esa cascada, la Cascada de la Osera. Por cierto, yo quería reivindicar la figura del hombre español. Mis saludos hacia María, nuestra compañera de Granada. Y quiero reivindicar sobre todo la figura del hombre español con pelos, porque francamente no está de moda. Y fíjate yo, con la pinta que tengo, con mi bañador de Armani, comprado en Villacarrillo. Sí, sí, ya te leo. Hace tan solo dos horas, que me ha costado tres euros con cincuenta. Muy bien. Y he conocido aquí a estas dos mujeres. ¿Tú te das cuenta? Haceme un siting, anda. Bueno, vamos a ver, ¿tú cómo te llamas? Eva. ¿Y tú? María. ¿Tiscar? María Tiscar. María Tiscar. ¿De dónde sois? Del Molar. ¿Del Molar? Molar. El del Molar, eso es, que es un pueblo que está muy cerca de aquí, ¿no? Muy cerca. ¿Os lo estáis pasando bien, sí? Bien, muy bien. Me alegro mucho. Bueno, pues yo, con el permiso de ellas, mira, Tiscar, me vas a aguantar aquí mi teléfono móvil. Por cierto, Pili, cariño, que sepas que estas son cosas del trabajo, ¿eh? Y bien, yo voy a proceder ya a bañarme y a tirarme al agua. Venga, pues nada, date un buen chapuzón. Tú que puedes, y ahí tenemos a nuestro compañero Javier dándose un chapuzón en esa playa artificial en que se convierte el río Aguascebas a su paso por Mogón, en la provincia de Jaenga, tan solo 20 kilómetros de la sierra de Cazorla. Fíjense qué maravilla y qué paraíso tenemos en la provincia de Jaén. Y como vemos, pues muy disfrutado por visitantes y por vecinos de este municipio y, cómo no, también por nuestro compañero Javier, que como lo decimos, lo dejamos ahí disfrutando, el que puede de esas maravillas que ofrece, por cierto, mi tierra al visitante. Y ojo que sí.